Al hablar de música, de música popular, y música popular santiaguera, se piensa en varios músicos, Mariano Mercerón, Chepín, el Héctor Rosel Chepín. Y por supuesto, no se puede hablar de Chepín sin hablar de Chopin, el pianista, de Lolo, el batería, de Isidro, de Roberto Nápoles, de todos los integrantes de la gran orquesta del sabor Chepín Chobén, que durante las décadas del 40, 50, 60 y hasta los 70, estuvo amenizando las fiestas de Santiago de Cuba. Yo recuerdo que en unos carnavales de San Luis, hace ya algunos años, había grandes orquestas cubanas amenizando los bailables, estaban los Bambam, la Aragón, bueno, una cantidad de orquestas tremenda. Y cuando pasamos en el Jeep, donde estábamos haciendo el reportaje de los carnavales, nos encontramos una calle supercargada de bailadores, jóvenes y viejos. Y entonces me enteré de que la orquesta que estaba amenizando aquello, era la orquesta de Chepín Chobén. Para mi asombro, pude comprobar que la orquesta de Chepín Chobén tenía más bailadores que todas las orquestas famosas cubanas. Y esto es así, en la zona oriental, Chepín era una gente que atraía muchos bailadores. Hace también ya algunos años, yo quise hacerle un homenaje a Chepín y a su orquesta. Lamentablemente, este documental, ustedes saben que la técnica del video se pone obsoleta después de 5 o 6 años. Hay videos que perduran, otros se echan a perder. Este documental completo se echó a perder, pero yo pude salvar un fragmento, que es el que vamos a ver a continuación. No es fácil venir para quedarse, o llegar sin hacer ruido, a levantar la copa por los aires y regarla como una lluvia, que sepa bien combinar el sonido y el tiempo por el cielo de la isla. Música insular, caribeña, cubana, para reír, bailar, alegrarse hasta el fondo, enloquecer. Música para la entrega, para el amor, para el sueño, para la que se va o la que se queda. Canción para colgar en el oído de la mujer, de la amiga, de la esposa. Música para la entrega, para el sueño, para la que se va o 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 la que se ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!